Por el puente, señora, por el puente. Oye, ¿la gana de paso? Sí, es peligroso. Cada día miles y miles y miles de venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia en busca de comida y medicinas, y algunos pequeñitos en busca de educación. Y esto se ha acrecentado desde que Nicolás Maduro reabrió el paso binacional. Pero bueno, no quitó los contenedores en los puentes que había colocado para evitar la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria. Muchas personas entonces optan por seguir cruzando por las trochas estas trampas mortales. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Arevalo. ¿Cómo no voy a tener rabia si nuestro país está en una decadencia total, hermano? No sé por qué no nos dejan pasar. Un pueblo que pide clemencia y que entre piedras escribe su camino. La semana pasada, esto era un paso libre, con policías viéndonos pasar. Ahora nos van a humillar por acá también. ¿Usted cree que no estamos humillados? No sé por qué no nos dejan pasar. No es peligroso. Sí, es peligroso. Sí, voy con niños. Dos niños de dos años. ¿Trabajas en Colombia? No. Muchas veces nos defendieron cuando allá no nos dejaban. Muchas veces nos defendieron. Porque uno de nosotros quitaron ese puente y ellos mismos fueron a decir que ese puente lo dejaran, que necesitábamos pasar. Hoy ya no. Hoy me quitan mis documentos. ¿Ah? Mira lo que hace el venezolano, ¿ve? Mira lo que hace. ¿Estás viendo? Esto no es mentira. Esto es verdadíta. Verdadíta, verdadíta. Hambre, pobreza, pobreza, necesidad, humillación y la desesperación por sobrevivir en medio del abandono. ¿Qué extrañas de Venezuela, nena? Casi todo. Puro venezolano. Mira, somos venezolano. Con orgullo lo decimos, venezolano. Esta es una radiografía de una peregrinación mortal, el diario de un viacrucis que se multiplica en pérdidas. Por el puente, señora, por el puente. Esta mujer, entre alegatos y reproches, si apenas se le entiende. Ah, y ahora si la señora se tiene una puesta que le tiene la culpa. La ustedle. La policía y las advertencias no la intimidaron. Su hijo tenía que llegar al colegio del lado colombiano. Aquí, testigos VIP, que justo o injusto esto existe. Hace tres meses no fue ilegal. Fue ilegal para todo. Para todo. Freddy Bernal no dejó quitar los contenedores. Ahí están. ¿Y cuál fue la orden del presidente allá? Paso. ¿Y qué dijo Freddy Bernal? No se quitan los contenedores. Simplemente se van a abrir para que la gente pase un poquito más de fluidez. Y la ironía de este personaje. Uno de los chavistas más fuertes en la frontera colombo-venezolana. Nosotros tomaremos la decisión adecuada en el momento que queramos conveniente. Si es por los suelos contenedores, los podemos pintar y los ponemos más bonitos. Si eso perturba la parte visual, no tenemos problema por eso. A esta hora, cientos y cientos de personas que están en el lado venezolano salen para pasar el lado colombiano. Desde la comodidad de la casa no pasa nada. Pero aquí las vueltas en las trochas son tesas. Uno tiene que pasar así al río. Así se vamos andando. El ejército venezolano mandó a quitar los puentes y eso. Los números de migración Colombia hoy superan los 80 mil venezolanos que desde el día del anuncio para abrir, entre comillas, la frontera, han pasado. Muchos hoy para sobrevivir y mejorar una vida que perdieron en Venezuela. Impresionante todo esto. ¿Cómo arriesgan sus vidas? Y uno se pregunta, ¿y cuándo terminará este viacrucis peregrinaciones mortales? Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba testigo directo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque testigo directo de las historias son diferentes.